¿Cuál es el tipo de pan? Bueno, cuando alguien de aquí me lo haga probar. Yo encantado siempre. Lo que vengan, el pan, 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 yo compro pan. Yo bagué ni nada de eso no compro, pero compro pan. Con aceite de oliva. Es lo que desayuno todas las mañanas. ¿Usted quiere una tostada con tomás? Sí, claro, me lo manda. Y aceite de oliva. ¿Qué pan prefiere para desayunar? Normalmente tomo más la tostada, pero el cerni tampoco está mal. ¿Qué le echa? Normalmente aceite, aceite de oliva. Ah, no, tostada. ¿Qué le echa? Normalmente tomate y aceite.